Y ahora lo que escucha sonando un tango el Casanova Y ahora nos vamos con este tema llamando loca Yo, el Casanova baby, se solto el loco de nuevo, dile yo Y ayer la vi, saliendo de su casa sola y siempre con la combi, siempre a la moda Y no permite que nadie la joda, tiene flow, tiene estilo nunca pasé